A un año de distancia del lanzamiento de la versión 3, Mocilla lanza Firefox 3.5, una versión que, sin ser un cambio completo, aporta funciones largo tiempo esperadas por los usuarios. La más significativa es la navegación privada, ya existente en Chrome, Safari e Internet Explorer 8. Se activa desde el menú Herramientas o usando el atajo Control mayúsculas P. Algunos cambios sutiles indican que la navegación privada está activa y que no se guardará nada en el ordenador. Las cookies, archivos temporales, historiales o búsquedas se borrarán nada más salir de una página. Para volver a la normalidad, detén la navegación privada o cierra Firefox. El afán por mantener la privacidad se extiende al historial. Si quieres borrar toda la información de un sitio, elige una de sus páginas, abre el menú contextual, y pulsa Olvidar este sitio web. Todas las referencias y ficheros asociados a esa dirección serán eliminados. ¿Quieres borrar solo el historial más reciente? Tienes una opción para ello en Herramientas. Elige Rango temporal, lo que quieres borrar, y pulsa el botón Limpiar ahora. Otra novedad visible es el nuevo menú de ventanas cerrada recientemente, que se suma al de pestañas. Útil para quienes prefieren abrir las páginas en ventanas nuevas, como se decía antaño. Más rápido, más estable y más compatible que nunca con los estándares web, Firefox 3.5 es un paso intermedio hacia el futuro. Aún sin sorprender a nadie, es una excelente actualización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!